Brillante record LBT de los peoritas LBT de los peoritas ya Conmigo no Conmigo no ¿Dónde que están los demagogos? Yeah bitch Estamos burlando la ley Estamos quemando blones por ley Estamos burlando la ley Estamos quemando blones por ley Ey, ey, ey Estamos quemando blones por ley Ey, ey, ey Estamos quemando blones por ley Seguimos activados con toda mi gente Tú sabes que andamos con puro frecuente Algunos son falsos, otros que mienten Andamos exclusivos, tú sabes que sí Sí, sí, sí Dime que tú quieres un éxtasis Sí, sí, sí Prendemos un fuego, tú ya lo partí Estoy ñaí con ningún payaso Eso para mí es un atraso Estos burlando la ley Dime que paso Saludo a mi hermano que sos ladronazo Estamos burlando la ley Tú sabes que somos más de cien Estamos burlando la ley A los pacos los pescamos a balazos también Somos malditos desde que nacimos Por eso las gatas se pegan al tiro Somos malditos desde que nacimos Por eso las gatas se pegan al tiro Se pegan al tiro, tú sabes como nacimos Ando con el Bayron, puro corte al pachino Dime tu problema y loca, vamos al tiro Yo no sé quién tú eres A mí me dicen el loco con papeles Eso a usted le duele Y yo estoy en Alta y voy por un PM Para mí ya no pueden Estamos burlando la ley, no se puede Ey, ey, yo me robo a tu gata también Ey, ey, dirá los gisitos burlando la ley Seguimos burlando la ley Tú sabes de chicos locos por ley Estamos burlando la ley Seguimos quemando los blones por ley Ey, ey, ey Seguimos quemando los blones por ley Ey, ey, ey Seguimos burlando la ley, ley Estamos quemando los bates Si te pones bruto te quebro el mate Mate a doscientos con el negro mate Ando con el chote loco de remate Dame permiso, rengo sin aviso A bajarlo del trono y dejarlo en el piso Dame permiso, rengo sin aviso A bajarlo del trono y dejarlo en el piso Te lo dije dos veces Pero puedo más de diez, diez, diez Mi música hace que mueva de la cabeza Hasta los pies, pies, pies Siempre es irreal, leal a mi gang Somos los LPTT Ustedes no dan, dime dónde están Afírmate que llegué, yeah Sigan moviendo caderas Si no entran bailando se quedan afuera, fuera Dónde están las solteras Que llevan un año en modo de espera, espera Levanta la mano, levanta la mano Si te gusta mi flow, flow, flow En todas las pistas que ponen Corono como se escucha Ando desagatao, todo burlao Ella bailando me tiene aficiao Comiendo esa chapa y todo pegao Por esa nena cojo hasta fiao Mira esa muchacha me tiene aquí pegao Ey, voy bajando en la avenida Combinao de negro y la valenciaga Juego pa' la calle pa' todas estas fragas Antes estaba roto, ahora me llegan por paquete y caja Diamante, holo, plata Y tú todavía usando caramina Llego a tu casa y robo a tu mina Ahora todos los cueros se la dan de fina No te pasa que te la pongo de mal en China Bajando con un flow que a tu jueva le fascina Ando con mi colo, ella loca por mis palos Ustedes lo paso por el pico, se lo colo con palomo Ey, ella me mira y quiere sal a mi Si tú quieres mami, escapamos por ahí Tu novio no es de nada, es un wannabe Tu novio no es de nada, es un wannabe Ey, ella me mira y quiere sal a mi Si tú quieres mami, escapamos por ahí Tu novio no es de nada, es un wannabe Que lo que es Nacho Record Ey, dame la luz DJ, bang En esta vuelta estamos con Key Tiger Ey, 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 ey Ustedes son raras, no hay un par de wannabe Ustedes son raras, no hay un par de wannabe Bitch